El origen de Yo estaba allí tuvo su génesis en un proyecto de investigación destinado a la recuperación y estudios sobre la memoria histórica que pretendía rescatar un amplio conjunto de testimonios por toda la provincia de Málaga, con el objetivo puesto en no perder el recuerdo de los jóvenes que vivieron aquel periodo, con la finalidad de evitar el olvido de la historia oral y que a su vez sirviera para complementar a la bibliografía y también a la archivística en el estudio de la historia. Fueron 200 testimonios en 55 poblaciones de la provincia de Málaga de toda índole, que representan un mosaico que abarca distintos aspectos y capítulos en lo que fue el libro y se estructuran en la república, la guerra civil, la política, el sindicalismo, el éxodo de la carretera de Almería, la represión, la mujer, el papel de la mujer, la educación, la economía, la sociedad, las condiciones de vida, las duras condiciones de vida, la guerrilla o el exilio, entre otros. Los testimonios sobre la guerra son los más numerosos y los que generan mayores recuerdos y controversias. Las causas del conflicto, los días previos, la memoria sobre la huida hacia Almería, la represión republicana hasta 1937 y la posterior represión franquista conforman los primeros recuerdos. En un primer momento, los testimonios aluden al aspecto militar, el miedo y la incertidumbre de la población, los bombardeos, los refugios, citados mayoritariamente por mujeres. Son varios los entrevistados que valoran la actuación de los sublevados, la reacción gubernativa, así como la injerencia y actuación del movimiento obrero. También el día a día, la vida cotidiana o la necesidad ante la falta de productos básicos. Todos estos alimentan el recuerdo de esos primeros días de la guerra. Pero los testimonios más amargos se concentran sobre la represión una vez tomada la ciudad y en el éxodo hacia Almería, así como el fondo propagandístico, el miedo de las mujeres ante la llegada de los moros. Según las distintas ideologías de los entrevistados, se originan posturas totalmente divergentes sobre el transcurso de los acontecimientos. Se suceden y pierden opiniones dispares, las delaciones, las acusaciones, la falta de garantías procesales o la venganza. Recuerdos que se mantienen vivos 70 años más tarde en la memoria de los protagonistas. El perfil de los entrevistados fue muy amplio. La franja de edad estuvo en una radio que iba desde los 84-85 años hasta los 104 y comprendieron el espacio geográfico de personas que vivieron en el ámbito urbano de la ciudad, así como en el medio rural. Mujeres y hombres fueron protagonistas de estas 200 entrevistas. En la mayoría de las ocasiones mediante entrevistas individuales y en otras de manera colectiva, bien de carácter familiar o vecinal. El abanico de estos entrevistados difieren desde personas pertenecientes a la alta sociedad local o a la burguesía local, clases medias, también obreras y con diferentes niveles de formación educativa y también con diferentes concepciones ideológicas. El abanico lo supuso el agro, el ámbito rural, donde afloran las duras condiciones de vida, la carencia de formación educativa y el acceso a la misma. La respuesta de los entrevistados acumuló todo tipo de reacciones, desde el silencio, la ocultación o el miedo, incluso 70 años después, a ricas conversaciones con una amplia perspectiva de la situación vivida. Con la carretera era todo eso, aviones por arriba y barcos por abajo. Y eso era cañonazo para arriba y cañonazo para abajo. Niños llorando, madres llorando, mi éxito abandonado y eso era la desesperación más grande que eso no se te podrá olvidar jamás en la vida. Eso no se te puede olvidar nunca. Quiero incidir en la situación que se produce en las distintas poblaciones que conforman la provincia de Málaga cuando las fuerzas sublevadas comienzan a ocupar una a una todos esos pueblos. Al miedo y a la futura represión también se une la incertidumbre de lo que va a pasar, la ideología para los que son afines al Gobierno de la República y se produce una huida en masa hacia la capital. Pero para los que quedan o no consiguen escapar, pues queda el castigo y la represión. Y es sorprendente el ejercicio de memoria histórica que realizan algunos de los entrevistados cuando enumeran uno a uno a todos los represaliados o fusilados de su localidad, ¿no? Se da en alguna de las entrevistas, ¿no? En Cuevas del Becerro, se da en Mollina y también Cuevas de San Marco o Humilladero, ¿no? Es un momento muy dramático. La toma de los pueblos y de la ciudad por los militares y los fascistas de Queipo y de Franco desata una represión sistemática y fría. Sus víctimas son los trabajadores, los políticos y los funcionarios republicanos. Los verdugos voluntarios ejercitan una venganza que ha quedado presa en la memoria colectiva. Miedo, muerte, cárceles, humillaciones, vejaciones, dolor y silencio marcan para siempre a las familias republicanas. El papel de la mujer es uno de los aspectos más relevantes de este estudio e investigación. Han sido muchos los testimonios obtenidos de mujeres de distintos espacios geográficos y ámbitos sociales, ideológicos o de pensamiento que contaron sus vivencias desde el inicio de la Segunda República hasta bien entrada la década de los años 50. Ha sido una continua lucha de superación ante la adversidad y ante una desigualdad histórica. El desarrollo de los testimonios osciló entre el ideal republicano de avance y modernidad que consignó cierta esperanza hasta la frustración que significó la llegada de la guerra civil. Sus testimonios recogen el apoliticismo, la vida cotidiana, la educación, muy disparesta según las condiciones sociales y geográficas, el miedo por su condición de mujer a los invasores, la propaganda, la represión ideológica, que es donde encontramos más testimonios. Nos pelaban, como en Villanueva de Tapia, por bordar una bandera sindical de la OJT y la represión que las rodeó, la pérdida de un familiar, el éxodo de la carretera de Almería y el espíritu de superación para continuar adelante. En contraposición, la opinión de las mujeres que sufrieron la represión republicana, que también queda atestiguado. Una vez finalizada la guerra, con un opaco futuro por delante, obligará a muchas de ellas a la servidumbre, al estraperlo y también e incluso a ayudar a los familiares huidos a la sierra, la guerrilla, como se recogen distintos testimonios en las localidades de Istán y Coín. También la significación de los hijos por ser hijos de represaliados. Pasarán años hasta la normalidad democrática. Una historia colectiva, una historia en definitiva y una memoria de mujeres. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego.